En las últimas décadas, en el mundo ha habido un aumento significativo de las intolerancias alimentarias, y Chile no es una excepción. Un estudio reciente del INTA mostró que el 29% de la población adulta aparentemente sana reporta diversos síntomas después de comer. Han aparecido nuevos cuadros, mediados o no por el sistema inmune, que responden al gluten. Entre los autoinmunes destaca la enfermedad celíaca. Su frecuencia ha aumentado significativamente, y nosotros estudiamos un amplio espectro de sus manifestaciones. La alergia también ha aumentado. En el INTA investigamos la capacidad de los pre- y probióticos para modular el microbioma y a través de él el fenómeno alérgico. Estos cuadros tienen en común que su tratamiento es mediante dietas restrictivas, que mal formuladas constituyen un riesgo de salud relevante para la población afectada. La experiencia y el conocimiento generado permiten una interacción entre el INTA y las entidades del Estado que contribuye a diseñar acciones y políticas públicas para un manejo apropiado del segmento de población que sufre estos problemas. La asistencia técnica de la industria alimentaria, por su parte, mejora sus capacidades para producir alimentos saludables, seguros y que satisfagan a este grupo de población que sufre de intolerancias alimentarias. Todas estas actividades apoyan, además, la formación de estudiantes de posgrado y becados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!